...quien cobra por barrer la calle, por recoger a un ser cuando se desmaye, por ayudar a un impedido con sus barreras y por limpiar la escena de tu cena, por arreglar lo que te probaste y no te quedas, por apartar un bloque de la carretera, por limpiar el baño donde tú dejaste hasta la salud de una... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.